Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo gameplay de Futurama y comenzamos Comenzamos muriendo chicos Simpson no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo ¿Cuánto duré? Veinte minutos después Ah el Nibler ese Ay por dios El tiempo cuenta chicos Ay por dios Yo decía que el juego era bueno conmigo Ay por dios Pero no chicos es más malo que antes Estos cambios de velocidad a mi un poco me joden Ay no que tonto Oh Oh Que maravilla No por dios Creo que esto no lo logré hace rato chicos No Yo también lo digo Comprobación dice Estúpido Una hora después ¿Qué es esto? A ver espero lograrlo ahora Ay Ay dios Se pone loco el juego No sé por qué hace eso Mi computadora Mi computadora chicos Es una PC potente Es que el emulador Todavía no está Todavía no está Compatible al 100% con este juego Entonces Entonces por esa razón Hay callos de FPS Que no tienen sentido Tengo un estilo Tengo un estilo Que no solo salta un gitano Aquí en mi parte Aquí en mi parte Ay dios mio Ahí se han guardado por las dudas Por si Ay dios No No Quiero tomar a la derecha rápidamente Pero no puedo No puedo Bien punto de control chicos Una vuelta más desafiando a la muerte Sin presiones ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Dos horas después Tendría que guardar una parte más adelante esto Mierda Ahí estoy guardando Ahí estoy guardando ¿Cómo he hecho eso? Ok No Ok 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 Nuevamente en la parte donde Me muero Uuuu Nooooo Ah Había guardado siempre acá Ok Ok Ahora sí Ahora sí ¿Cómo he hecho eso? No sé cómo es eso No sé cómo es eso Ok Ok No se puede Ah llegue No me faltaba nada Uhhh chicos, no puedo creerlo Lo logré pero con trampas Lo logré de manera legal Recuerden chicos Que estamos volviendo al pasado Para evitar que mamá Se haga con el control del planeta Y ahora que tengo que hacer chicos Chicos ¿Dónde andáis? ¿Dónde está? Ah quedó solo Ok chicos Este todavía no es el final Creo que es el siguiente el final Ahora voy a guardar en 7 horas Nueva Nueva York Me acuerdo de ese capítulo Estuvo tremendo también Como sufrí En la mayoría de los capítulos Sufro chicos Vamos a continuar a ver ¿Qué me espera para el siguiente capítulo? ¿Estaré realmente en el pasado chicos? ¿Nuevamente en la ciudad? Vamos a verlo a ver ahora La evasión de Bender se llama Llevamos todo el juego muriéndonos Llevamos todo el juego muriéndonos ¿Qué manera de aterrizar? Bueno, al menos sabemos quién destrozó nuestra nave Oh no, ya son las 9 Si queremos impedir que mamá haya comprado Planet Express Más vale darse prisa A la nave Está rota Como en el primer capítulo Si entiendo bien las paradojas del tiempo Hay que coger la nave buena y dejar La mala detrás para nuestros originales ¿No? ¿Mala? ¿Detrás? ¿De qué habla? Subamos ya O sea tienen dos naves chicos Una nave del futuro Y una nave del pasado En cuanto hayas firmado aquí Planet Express será mío ¿Es que he hecho algo gracioso? No, no, perdona Ensayaba mi risa malévola Para después de la firma Ah, bueno ¿Va a firmar? No firme profesor Hemos venido desde el futuro Es una trampa En cuanto mamá tenga Planet Express Va a dominar la Tierra Y más tarde se va a convertir En una nave gigantesca Para dominar el universo Dios, como molaba La Tierra hacía Y los planetas hacían Qué gracioso ¿Puedo hablar con los tres juntos un minutito? Más a vuestra izquierda Muy bien Ok chicos Al final Mamá Nos está atacando Nos está atacando No sé qué pasa Es que hace mucho frío aquí chicos Donde vivo Entonces la boca se me congela Bien En el siguiente Tenemos con Bender Por lo visto Peleando contra Un monstruo inmenso Instructor Iniciando modo de práctica Al blanco Wow Tremendo lo que se viene chicos Pero bueno Hasta aquí ha sido nada más El gameplay del día de hoy Como siempre No olviden dejar sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compartanlo Por todas sus redes sociales Sin nada más que decir Me despido todos ustedes Con un Hasta luego